¿Qué onda gente youtubera? Sean bienvenidos a un nuevo videíto para el canal. Ya saben, este es el canal número uno de todo YouTube. El canal que sube los mejores videos en todo YouTube. Antes de continuar, quiero agradecerles a todos que llegamos a los 13.000 suscriptores. Eso se me hacía imposible antes, pero finalmente lo logramos. Ahora sí, lo que haremos el video de hoy es recordar los viejos tiempos. Y es por eso que vamos a jugar este juego que se llama Monster Crafter. Es un juego un tanto parecido a Minecraft, pero consiste en crear monstruos y luego enfrentarse. Así que, vamos a dejar de hablar y que comience este épico gameplay. Ok, ok, ok. Vamos a comenzar entrando al juego. Monster Crafter. Ya tenía bastante tiempo que no lo jugaba. De hecho, ya ni recordaba que existía este juego. Y de en el año 3030. ¿Qué decía? Ya no leí. Oh, miren. Una mesa. Y una biblioteca. Con libros. ¿Y ese quién es? ¿Un pulpo? No sé qué sea esa cosa. Unas puertas. Con números. Jugador. A ver, le vamos a poner de nombre. Arturo. Listo. Listo. Ah, miren. Nos aparecen los huevos. Voy a elegir el verde. Claro que sí. Eso es un nido. Arturo. Ese soy yo. Tú eres... ¿Qué? La esperanza de la humanidad. Decía. Creo que eso decía, ¿verdad? Ya no pude leerlo. Monstruos. Uno. A ver. Tocamos el uno. Ah, miren. Es un huevito. Lo vamos a romper. ¿Qué hice? Ah, no se rompió. Es como Minecraft. Pero vamos a... A craftear un monstruo. A ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué pasa? Funciona. Funciona, calajo. Una eternidad más tarde. Y listo. Wow. Quedó bien épico. ¿Y ahora qué hacemos? Nos vamos de aquí. Listo. Lo vamos a despertar. Despierta. A ver. A entrenar. ¿Esto qué es? Fresa. Zanahoria. Pollito. Y un helado. ¿Luego qué? Ah, ya podemos ir a batalla. Sí. Vamos a batalla. ¿Ear? ¿Qué? Descendiente. ¿Descendiente? ¿Eso decía? ¿Por qué siempre no leo lo que dice? Ah, miren. Vamos a pelear. ¿Vieron? Ah, se cree mejor. El pescadito. Ahí le va. Le vamos a ganar al pescadito. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ah, me dio un corazoncito. Estas hojas para qué servían. Ya no recuerdo. A ver. Si toco aquí. ¿Qué pasa? Ah, miren. ¡Oh! Ah, ni modo. Ya le di una rastriza. Ya se murió. Descanse en paz. ¡Ja, ja! Miren. Se murió. ¡Ja, ja, 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 ja! El que sigue. Van a ver cómo también le doy una rastriza. No puede encontrar a mí. Mi monstruo es mejor. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Acaba con él. Vamos. Dale un golpe. El golpe final. Ahí va el golpe final. Ah, no lo mató. Bueno, ahí te van más golpes. Ahora sí, el golpe final. ¿Qué? Se chingue. Vamos por la batalla 3. Es que esto sí es como Minecraft. Estamos en una cueva. Estamos en una cueva y... ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja. Ah, vamos igualados, eh. Debo agarrar las hojitas para hacer el poder. Ahí va, el golpe final Vamos, lanza el golpe final Vamos, 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 vamos Vamos, sí Ay, no lo mató, ah, pero me dio más vida Los corazoncitos dan vida, ¿verdad? Sí, dan vida Vamos Acabemos con esto y ganamos Vamos a ver qué show Oh, miren, se está convirtiendo Wow Ya tiene un nuevo poder, ok Bueno, vamos a ver Qué sale Vamos a la siguiente batalla Vamos Otra vez monstruos de hielo ¿Son los mismos? Son otros, ¿verdad? Son otros Vamos a hacerle el poder máximo Ah, pero tenemos uno nuevo, ¿verdad? Entonces, esto se va a poner más interesante Toma eso, gusano Te mandaré al otro mundo Ahí te voy Y con eso lo mando al otro mundo Ahora el que sigue Traiganme al que sigue ¿Eso qué es? ¿Un pulpo verde? Ah, con que ahora estamos peleando con uno de la misma especie, ¿verdad? Unos minutos más tarde A ver, vamos con el siguiente Ay, este Ay, miren También es nivel 2 Esta batalla va a estar bien igualada Pero no es por nada Mi monstruo es más poderoso Miren cómo le doy el golpe final Eh, le bajé mucho Ah, sí Mi monstruo es mejor Ahí te va un regalito Ahí te va un regalito Ahí te va un regalito Te va a cargar el payaso Ballena azul Creo que es una ballena esto Parece una ballena El golpe final Y sí Lo logramos ¿Qué? ¿Ahora son 3? 3 contra 1 Ah, así quieren jugar, eh Quieren jugar sucio Gusanos Pero como ya saben Mi monstruo es el más duro Ahí les va Ahora es mi turno Eh Ahí les voy Hagan lo que hagan Les voy a ganar Les voy a ganar Les voy a ganar Vamos por el siguiente Ahora eso que es un sapo Eso parece un sapo No importa Naturalmente la basura siempre seguirá siendo basura Eso es todo Naturalmente la basura siempre seguirá siendo basura Vamos por el último monstruo Es en serio Nivel 3 Esa cosa que es No, creo que ahora sí me va a dar una rastriza No Le hacemos el golpe especial Esa cosa que es Es un sapo No, el otro era el sapo Esa cosa que será Vamos por él Ya le estoy ganando Y eso que es nivel 3 Todavía no He mejorado Mi monstruo Monstro Monstro Te voy a vencer Gusano Ahora sí Le va a ir el golpe final Con este Lo saco De la batalla Oh sí Y me dan un editas Ya está evolucionando Y subió a nivel 3 Ah, ahora puedo crear otro Ah, ahora va a ser uno rojo Ahora vamos a crearlo En el capítulo 2 ¿Qué nos esperará? Uh, ahora es una cueva verde ¿Y esa cosa que es? Es el Chwerk A ver Chwerk Yo soy más poderoso Entiéndelo Chwerk Ay, se cura ¿Vieron? Se curó Le vamos a lanzar El especial A Chwerk Chwerk Lo siento Chwerk Pero yo debo ganar La batalla Yo debo ganarla Chwerk Ahí te va uno Chwerk No, 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 no Vamos Hay que atacarlo Ya le estoy ganando Ya le queda poco Ni modos Chwerk No tienes de otra Más que escapar Ni escapas Vaya Se queda a pelear Se esté muriendo El pobrecito Pobrecito Ahí te va eso Chwerk Y listo El golpe final Oh, sí Con eso lo mandé a dormir Y esa cosa que es Parece una Una No sé que sea esa cosa No le veo forma de nada Pero No importa Porque a todos Los voy a derrotar Ahí va para ti Esto amiguito ¿Qué te pareció? Creo que es un Popota Ah no Pero está desfigurado Entonces no sé Qué sea esta cosa El golpe final Y a dormir Chavo La final se acerca Que se acerca Esa cosa que es Es otro sapo Aún así Ah, es nivel 4 No importa Fácil lo voy a vencer Porque yo soy un pro Que va a cargar el payaso Monstruo Monstruos contra alien Ay, me atacó Bien épico Pero yo voy a ganar Porque obvio Que yo soy el ganador Vamos, vamos A darle el golpe final Nomás que me dé más Ojitas Ahí te va otro Golpecito No, 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 no Me está dejando sin vida No No lo hagas No lo hagas No lo hagas Caracoles 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 Ahí te va un ataque Ya acéptalo Ya te gané Ya Listo Y con esto concluimos estas batallas muchísimas gracias doy clases los jueves no cobro mucho antes de irme voy a checar a mi monstruo mi monstruo ya se puede abrir ya y salió un monstruo ahora sí me despido no olviden suscribirse y dejar su poderoso like así que adiós nos vemos en el próximo vídeo chao bye bye y